Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión del CODISEC. Tenemos la sesión número 315, desde que comenzó la primera gestión. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel PNP José Bérez Biminchumo. Comisario Miraflores, Comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la Divincre Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo y Representación del Comandante PNP William Toestal Alferez Caterin Casas. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Espadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario San Antonio Mayor PNP Eber Barranzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosmans. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Elizabeth Celada. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranque Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano en representación del doctor Carlos Contreras Ríos, el doctor Jesús Mamani. Representante del Hospital Casimir Ulloa, doctor Omar Gómez García. Directora del UGEL número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión, que como he mencionado al principio, es la reunión número 315 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Es la número 30 de este año y 315 desde que comenzamos. Tenemos dos invitados hoy día, el señor Miguel Ángel Mufarech, que creo que no necesita presentación. Él ha sido presidente regional de Lima, ha ocupado diversos cargos. Bienvenido, señor Mufarech. Tenemos también al señor Pedro Gamarra, le damos la bienvenida. Pedro Gamarra representa al Instituto Peruano de Gestión Municipal y Regional. Y hace unos días atrás tuvimos la ocasión de compartir una mesa de trabajo, entonces le damos también la bienvenida el día de hoy. La invitación ha sido para que ellos puedan también ver cómo funciona este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que con orgullo tengo que decir que es único en el país, no sólo por el número de sesiones que tenemos, que son 315, sino por el número también de componentes y de miembros que están acá. Sólo a manera de poder irnos familiarizando, estamos tanto oficiales de diversas dependencias como civiles que conforman o que son parte de distintas instituciones, también la Fiscalía, el Poder Judicial, los bomberos, la UGEL, Casimir Ulloa, etc. Entonces ya nos vamos a ir conociendo, también está el subprefecto, está el señor Teniente Alcalde, está el Gerente Municipal, el señor Gerente de Seguridad Ciudadana, Augusto Ovea García, que además es el Secretario Técnico del Comité. Y durante la dinámica propia vamos a ir descubriendo algunas cosas de cómo funciona este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Para no hacer larga la presentación, lo voy a dejar aquí, la misma, solamente quiero terminar diciendo que, en esta primera parte introductoria, que el éxito de este Comité también es el compromiso y además, ya en lo operativo, saber que las personas comienzan a las 8 de la mañana y el Comité se termina a las 9. Entonces todas las otras obligaciones que los que estamos acá sentados, presentes, tenemos, pueden ser cumplidas. No son esos comités que uno entra y no sabe a qué hora va a terminar. Eso es parte de un éxito garantizado también. Dicho esto, le voy a dar el uso de la palabra al señor Secretario Técnico para que nos dé un informe de lo que ha sido la semana. Sé que también tiene algunos temas en despacho que va a poder leer, entonces también le invitamos a que lo haga. Adelante, señor Coronel. Gracias, señor Alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, invitados del día de hoy, vecinos que nos siguen por Miratev, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Se ofició a los administradores la tienda UOM de la Aurora, Benavides, Saga Falabella y Ripley, indicándoles que por acuerdo del Comité de Seguridad Ciudadana, se les reiteran las recomendaciones a fin de que se extremen las medidas preventivas y evitar la presencia de tenderos que últimamente se ha visto incrementado en su accionar en el Distrito de Miraflores. Asimismo, informo que gracias al trabajo realizado por la Plataforma Bilingüe de la Municipalidad y en coordinación con la Embajada Australiana, la Policía de Extranjería y Turismo, el día sábado pasado viajó a su país el ciudadano australiano, Michael Cameron Aleister, el mismo que se encontraba en situación precaria en el Distrito de Miraflores. Asimismo, gracias al trabajo mencionado por las instituciones indicadas, también se pudo enviar vía Puerto Maldonado al extranjero Sergio Coronado Caprini, el mismo que va a retornar a su país de origen, que es Brasil. Asimismo, durante la presente semana seguimos intensificando los operativos recicladores, parantes de cemento, basta de engaño, malecones, mendigos y otros que en su momento los jefes de áreas darán a conocer. Asimismo, como todos los lunes a las 4 de la tarde, en Consejío de la Municipalidad de Miraflores, se llevó a cabo la reunión del Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio y el jefe de la Divincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de procesos y distribución de información. Asimismo, la reunión de los jueves a las 5 de la tarde, que se llevó a cabo en la Sala de Crisis de la Gerencia de Ciudad Ciudadana, la reunión operativa con participación de los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe de Divincri, su gerente de Serenago y jefe de área. Asimismo, quiero informar al comité que se han recibido dos documentos, uno, el primero, en el interior, que dice a la letra lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludar y cordialmente de la vez solicitarle, tenga bien, designar a un representante de su gobierno local para que realice una exposición sobre las buenas prácticas en registrar los datos estadísticos provenientes de las intervenciones del Serenago y de las visualizaciones de la Cámara de Video Vigilancia. La exposición de su representante nos servirá para replicar sus fortalezas en un aplicativo informático que se está formulando en esta Dirección General con el fin de estandarizar y organizar la información a nivel nacional. Es para el día miércoles 23 de agosto, de 12 a 13 horas. Es una buena práctica en registro de datos estadísticos. Firmado Jorge Gustavo Carrión Zavala, Teniente General de la Policía Nacional en Retiro, Director General de Seguridad Ciudadana. Asimismo, se ha recibido una invitación vía correo que dice lo siguiente. Estimado alcalde Muñoz, me es grato dirigirme a usted para invitarlo a participar de la reunión que se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno en reconocimiento a las entidades ganadoras del Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Pública 2017. La reunión tiene por objeto felicitar a las entidades ganadoras y sus autoridades, así como dar a conocer los aspectos más destacados de sus prácticas, de los propios servidores públicos, los líderes que la hicieron posible con el fin de promover el esfuerzo de innovación y servicio al ciudadano que debe primar en todo nuestro servicio civil. En dicho evento nos acompañará el Consejo de Ministros, los miembros del jurado y los organizadores del premio. La reunión se llevará a cabo el miércoles 23 de agosto del presente a las 12 y 30 en Palacio de Gobierno, a la que podrá asistir junto con los líderes de las Buenas Prácticas el señor Eri Peña, Gerente de Sistema y Tecnología de la Información y Augusto Vega, Gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Firmado Carolina Hibut, Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, ambas reuniones que vienen, ¿verdad? El miércoles, sí. Muy bien, en ese sentido vamos a pedir que a la reunión técnica del Ministerio del Interior asista al señor Pasano, en representación de la Municipalidad, acompañado con el señor Castillo. Correcto, señor. Para poder hacer la exposición del caso y mostrar lo que se viene trabajando, tanto en la plataforma, digamos, tecnológica que tenemos, como lo que es el, creo yo, un gran aporte, el Banco de Seguimiento Delincuencial, de repente también lo podemos explicar en esa oportunidad. Y, obviamente, la otra invitación, que es una invitación a los responsables de las prácticas, en su caso, el tema de seguridad ciudadana, y en el caso del señor Erick Peña, el tema de lo que es gobernando con el vecino 2.0 y la plataforma tecnológica, habrá que asistir con, digamos, al Palacio de Gobierno. Muy bien, dicho esto, yo quería compartir como un tema también de importancia y de poder tener una noción de qué cosas se está midiendo en los últimos tiempos. Como ustedes saben, en el último CAE de Ejecutivos, que se desarrolló a finales del año pasado, CAE midió, o tuvo tres temas que fueron materia del desarrollo de la reunión. Una primera etapa estuvo vinculada con el tema del desarrollo social. Un segundo momento tuvo que ver con el desarrollo institucional. Y, al final, se terminó con lo que es desarrollo económico. Esos fueron los tres lineamientos, vamos a decir así, de CAE, la conferencia anual de Ejecutivos, la última del año pasado. Y PAE, que es el organizador de CAE, se comprometió a medir estas situaciones que se habían expuesto en lo que es desarrollo social, institucional y económico. Dentro de la columna de lo institucional estaba el tema de la seguridad ciudadana. De hecho, todos ustedes saben que a mí me invitaron a participar de esa oportunidad. Y comentamos la exposición del señor Ministro del Interior, el señor Carlos Basombrío. Y hace unos días atrás, lo que ha hecho IPAE es presentar las mediciones post-CAE, para ver cómo van las cosas. Porque había un compromiso de seguir midiendo los temas. Y seguir midiendo de cara a lo que va a ser el Bicentenario. Cómo nos preparamos como nación para tener un mejor desarrollo social, un mejor desarrollo institucional y un mejor desarrollo económico. Me voy a permitir compartir con ustedes tres indicadores de lo que es el desarrollo institucional. Por ejemplo, tenemos nosotros, algo que para todos nosotros es muy importante, es el tema de la victimización. Y el rubro es población víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Ahí hay una buena noticia. La percepción acerca de la victimización ha tenido una mejora. Hay una baja con relación al tema de la victimización. En el año 2015 estaba en 30,8%. O sea, tres de cada diez personas habían sufrido, casi cuatro, habían sufrido algún tema de victimización. En el año 2016 esto baja, y eso es lo bueno, a 28,8%. No es mucho, digámoslo así, pero comienza a haber una baja en lo que es la percepción de victimización. ¿Y cuál es la meta para el 2021? ¿Hacia qué va el país? A 19%. Menos de dos personas por cada diez habitantes. ¿Cómo se ha medido esto? A través del INEI y de ENAPRES. ¿Cómo es la evolución? Es una evolución media. ¿Y cómo es la evolución en comparación con el contexto internacional donde nos movemos, es decir, Sudamérica? Estamos, digamos, a mediados de tabla. No es un país que destaque, pero tampoco es un país que tenga una problemática todavía seria. Pero lo interesante y lo bueno de esto es que hay una baja en cuanto a temas de victimización. El tema de la victimización, pues, es un asunto que además viene nutrido muchas veces por los medios de comunicación. De repente nosotros no hemos sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses, pero como vemos en la televisión de que le pasó A, B o C, en nuestro pensamiento más íntimo, creemos que hay mucha victimización. Creo que este es un logro importante, ver esta reducción y que vamos caminando bien en ese sentido. Donde sí las noticias de repente no son tan alentadoras es el tema de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es otro de los indicadores que se utiliza mucho. ¿Cuáles son las fuentes para haber medido esto? INEI y PNP. Vamos al histórico. En el año 2015, el tema de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 7.2. 7.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2016, hemos tenido una ligera subida. Estamos en 7.7. El ministro nos confiaba que todavía no habían cifras del 2017 en lo que va del año, pero la percepción de los técnicos es que esto todavía sigue subiendo. Entonces, así como en el otro indicador de victimización veíamos que había una tendencia a la baja, aquí hay una tendencia hacia la subida. Según los expertos, esto se da porque hay más uso de armas, armas de puño le llaman, es decir, pistolas, revólveres, estas cosas. Entonces, ese es un punto que creo que es importante que nosotros podamos analizar. Lo hemos visto el otro día, un sujeto ebrio trata de entrar a una discoteca, no lo dejan entrar y va a su carro y saca una pistola y comienza a disparar. Eso genera pánico. Felizmente que en este caso no ha generado ningún accidente o alguna ocurrencia aquí en Miraflores. Pero pudo haber matado a alguna persona porque en estado de ebriedad dispara a cualquier lado y pudo haber dañado a la gente. Entonces, debemos reflexionar sobre este tema del uso de armas de puño porque deberíamos buscar al interior del comité, y eso es algo que lanzo para poder trabajarlo, una estrategia para ver si logramos que las personas que tienen armas en el distrito y que no son legales, de alguna manera puedan entregar estas armas. Creo que eso nos podría ayudar muchísimo y además, obviamente, hay que hacer algunas otras medidas de control. ¿Cuál es la evolución entonces de este indicador de homicidios? Como hemos dicho, no es una evolución muy buena. Entre el 2015 y el 2016 hay una situación de aumento. ¿Cuál es la comparación internacional? Y ahora la vamos a ver, la comparación internacional, a pesar de que hemos tenido un aumento, nosotros no estamos tan mal si nos comparamos con otros países, México, Venezuela, etc. Lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es el objetivo para el Bicentenario? El objetivo para el Bicentenario es que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes sea de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso sería realmente muy, pero muy auspicioso si se lograse. Tenemos que trabajar y ser conscientes de que ahí hay una tarea todavía por realizar y que deberíamos comprometernos desde todos los espacios donde estamos. Acuérdense que les he dicho 7.7, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comparar con México, la tasa de homicidios con México. Con México es 16.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, más del doble de lo que tenemos nosotros se da en México. En Colombia, que también es un país donde sabemos que hay problemas tanto por la guerrilla, a pesar de todos los acuerdos de paz que se han logrado, pero también está aumentado por el narcotráfico, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 26.5. Entonces, como les decía yo, a nivel de países de la región no estamos tan mal. Pero lo que sí hay que tomar conciencia es que cuando hay tendencias a subir, estas tendencias pueden comenzar a generar una suerte de males endémicos. Los médicos que están acá me entienden a qué me refiero. El tema es que tenemos que seguir trabajando en este aspecto y que nos pueda ayudar a tener menos violencia en las calles. Vamos a otro de los indicadores que es de importancia y que se compartió también ese día, que es la confianza, y acá es importante para todos los oficiales de la policía. ¿Cuál es la confianza que se tiene respecto de la policía? Nosotros, como Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, estamos abocados a que nuestros policías, la gente que está tanto en el distrito o que de alguna manera por función del servicio tiene que ir al distrito, sean policías cercanas, ¿no es cierto? Cercanas con los ciudadanos. Y ese es el concepto que siempre hemos estado manejando, lo mismo que tenemos para con nuestros serenos. Queremos serenos y policías de cercanía, con un concepto de lo comunitario, con un concepto de poder llegar a la gente y de poder estar cerca de la gente. ¿Cómo se ha medido esto, la confianza en la policía? Esto es porcentualmente también, y esto lo ha medido Ipsos Apoyo. Primero, en el año 2015 la confianza era de 39%. En el año 2016 la confianza ha caído. Es el último indicador que se tiene. Ha caído 35%. O sea, son cuatro puntos porcentuales de caída en la confianza con relación a la policía. Ahí hay que hacer un trabajo, y un trabajo que tiene mucho que ver, según dicen los expertos, con lo que les acabo de mencionar, con la cercanía. Si la policía es cercana, si la policía es atenta, eso genera una percepción también en la gente de eficiencia. Y eso lo hemos aplicado nosotros mucho con nuestros serenos. No es que tengamos problemas, a veces tenemos problemas, no es que no tengamos problemas, a veces tenemos problemas con nuestros serenos también. Pero con un sereno que está atento, con un sereno que saluda, con un sereno que se preocupa, con un sereno que conoce al señor Pérez, González, Lago Marcino o quien fuere, entonces el sereno al saludar genera esa relación de confianza y esa percepción positiva. Es algo que dejo yo en el, digamos, en el tintero como para poderlo desarrollar más adelante. ¿Cuál es la meta hacia el año 2021? La meta hacia el año 2021, año del Bicentenario, es que la confianza en la policía suba al 45%, por lo menos 45%, es una meta de 10 puntos más de la que tenemos al 2016. ¿Cuál es la evolución entre el año 2015 y el 2016? Es una evolución negativa por estos cuatro puntos porcentuales que he mencionado, que ha caído la confianza, y ¿cuál es la comparación internacional? La comparación internacional de confianza con la policía es mediana, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la confianza que se tiene con la policía en México? 24%, menos que la confianza que se tiene con nuestra policía. Porque, no es ningún secreto, hay una percepción de corrupción muy seria respecto de la policía mexicana. Y que está entrelazado eso con el tema del narcotráfico y problemas muy serios. Pero vámonos al otro extremo. En Colombia, después de la problemática de la época de Escobar y todas estas cosas de los años 90, la policía ha tenido una suerte de resurgimiento. De hecho, a la policía colombiana últimamente se le está poniendo como modelo en muchos aspectos. Ahí ha mejorado seriamente la percepción o la confianza con relación a la policía. ¿Qué dicen los indicadores? Que el 44% de la población en Colombia confía en su policía. Y fíjense que esa es casi la meta que nos hemos propuesto como país para el Bicentenario. Pero también, y vamos a poner otro indicador, hay policías que son muy reconocidos en Sudamérica. Cuando pensamos quién es la policía más reconocida en Sudamérica, al toque pensamos en los policías, en los carabineros. El carabinero es más respetado, más conocido, la percepción es muy buena. ¿Cómo está la medición con relación a los carabineros? ¿Cuál es la percepción o cuál es la confianza de la gente de la población con relación a los carabineros? Entonces, 64% de la población confía en la policía de Chile. Entonces, esto es algo que yo quería compartir con todos los miembros del comité, porque tenemos nosotros que hacer todavía muchas cosas sin duda. Lo bueno de esto es que en las últimas mediciones que nosotros hemos realizado aquí al interior de la municipalidad, tanto la percepción del serenazo como de la policía en Miraflores es una percepción muy buena. Pero eso no es gratuito, eso es producto del trabajo. Realizan todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y el estar, me van a disculpar el término, machaconamente haciendo la tarea. Y hay que seguir haciéndola de todas maneras. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, alguien que tenga alguna duda o alguien que quiera complementar algo. Si no lo hay, vamos entonces a seguir con la programación de la reunión que tenemos para el día de hoy. Y yo quisiera, antes de seguir, quisiera que el comandante Emilio Valverde nos pueda presentar a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana el video que él ha traído de cómo ha trabajado su escuadrón de Sur 1, el escuadrón de emergencia Sur 1, el cuartel, digamos. Ahí en la noche estuvimos con los bomberos y estuvimos visitándolos y conversábamos sobre tener bienestar en las instalaciones, tanto de la policía, de los bomberos o de cualquier cuartel que reciba gente y tiene gente dispuesta a salir a una emergencia. Comandante, si usted puede presentar su video sería buenísimo. Señor alcalde Muñoz, muchas gracias, buenos días con todos los miembros del CODC. Este video fue propagado en la primera quincena de enero de 2015. Para su conocimiento, el que habla estuvo en esa unidad el 2010, todo el 2014 y salí en enero del 2015, justo días antes de que me vaya, y me fui a trabajar al BRAEN por dos años. Nuevamente he retornado a Lima y el comando ha dispuesto que regrese a esa unidad. Ese es el trabajo de prácticamente dos años y medio y el señor alcalde que tuvo la maldad de la visita, le expliqué qué es lo que buscábamos. En un momento dije que estaba poniendo las primeras piedras porque mucho, lamentablemente, mi institución carece de lo que ustedes van a ver. Entonces, hace muchos años me di cuenta de que era importante que el personal tenga calidad de vida, que veía un ambiente cálido, cómodo, uno a uno, mucho, por repente, para levantar su autoestima, otros para motivarse y otras cosas más, recuperar valores, buenas costumbres. Y eso se va a reflejar en el campo, en el día a día en la calle. En eso me di cuenta y he aplicado algunos conocimientos, como que ahí van a escuchar, me propagaron, me pusieron de nombre el arquitecto, comandante arquitecto, otros me inscribieron, me vacilan como un poco el constructor. Son cositas que yo he aprendido en el camino cuando era oficial joven, cuando estaba por la selva y se imaginan ustedes esos puestitos, o nosotros llamamos líneas abandonadas, ¿no? Entonces ahí siempre vi la necesidad de los policías. Y ahí fui aprendiendo muchas cosas y esa virtud lo he aplicado como algo muy aparte de la función policial sin perder la operatividad y doy mucho de mi tiempo a eso, porque es algo que lo tengo bien claro, debe mejorar y ojalá que sea un ejemplo, porque si se ha replicado acá, se puede, esto si se difunde, se puede aplicarle a otras unidades policiales y solamente ese es el factor importante, es la, es la, las ganas de hacerlo. Todo se puede hacer en esta vida. Con todo gusto, en esa programa se van a ver imágenes de tres lugares con que he estado trabajando. 2008 en la comisaría de Manchay, el 2012 y 13 en el distrito de Villa María del Triunfo y parte del 2014 donde yo trabajé, que ahorita en la actualidad ha cambiado más. No se ha hablado del señor alcalde, ya hay otras cosas que no van a salir en ese video, pero en ese video se ven muchas cosas. Lo puede poner el señor. Tiempos como esos en los que la imagen de la institución policial está tan deteriorada, es muy bonito contarles historias como la que van a ver a continuación. Es la historia de Emilio Valverde, a él le dicen el policía arquitecto y su trabajo ha cruzado nuestras fronteras, ha sido reconocido incluso a nivel internacional. Así es, Fer, es la proactividad hecha hombre y profesional y es que él, junto con su grupo de compañeros, ha hecho de tres dependencias policiales un lugar digno para trabajar. Y lo más importante, esto no le ha costado ni un sol al Estado. Vamos a ver la nota de Juan Carlos Alcántara. ¿Quién no desearía pasar unos días de descanso en medio de lujosas instalaciones? Habitaciones con diseños innovadores al mismo estilo de un confortable spa. Lo que acaba de ver no son hoteles de lujo ni clubes campestres. Este es el nuevo rostro de tres dependencias policiales ubicadas en Manchay, Villa María del Triunfo y uno de los barrios más picantes de Surquillo. Dependencias completamente renovadas y hasta donde el más avesado delincuente querrá pasar algunos días de sana meditación. Acaba de cumplir 25 años en la institución policial. Sin su clásico uniforme, hoy el comandante Emilio Valverde nos recibe vistiendo su ropa de entrenamiento. El artífice de estas modernas comisarías cuenta que todo empezó luego de ser destacado a Manchay. Aquellos cambios dentro y fuera de la dependencia dejó mudos a sus casi 80.000 habitantes. Esto lo vengo haciendo hace muchos años, que era oficial joven, pero cada vez me he ido perfeccionando. Y mi trabajo ha sido silencioso, nunca, es la primera vez de que, bueno, va a ir una inaugura. Yo no inauguro, por ejemplo, no lo hago. Esta vez sí porque ha sido un pedido expreso de mi comando, pero después no lo hago porque creo que es un valor agregado de mi persona hacia la institución. De una de las zonas más pobres y por órdenes superiores, el comandante Valverde fue destacado a la sede del Escuadrón de Emergencia Sur 2 en Villa María del Triunfo. No solo se llevó su rigidez y entrega, pues a lo largo de dos años puso a prueba una vez más su pasión por el diseño de interiores. Los radicales cambios dentro y fuera llamaron la atención de la prensa internacional, que la hizo conocida como la Comisaría de Lujo, el centro de trabajo soñado, al mismo estilo de un hotel cinco estrellas. Una comisaría en la capital peruana que más parece un hotel de cinco estrellas por lo bella y cómoda que es que otra cosa. No menos insólito es que no está en un vecindario de lujo, sino en el corazón de un barrio bravo. He hecho un sauna con un spa, hemos hecho una cafetería y hemos hecho dos dormitorios. El comandante Emilio Valverde es el artífice de esta bella remodelación. Es una unidad de servicio de patrullaje motorizado. También estamos preparados para hacer este rescate, salvataje. Su unidad se ha ganado el respeto y también la envidia de sus colegas. Tiene casi la mayoría las mismas habitaciones, los mismos ambientes, y se le ha puesto un valor agregado, que es la calidez, la estética, la belleza. La comisaría que antiguamente estaba revestida por fuera con mayólicas en sus paredes, hoy cuenta con bancas y techos de madera para los visitantes, una gruta con peces ornamentales que acompañan a la santa patrona de la policía, y esta enorme antena que es divisada a varios kilómetros con el número del escuadrón de emergencia. Lógicamente me gusta de mucho diseño, es un campo que me agrada, siempre veo. Y solo son cosas, es un CPU que tiene la memoria y que te sale de momento. En la noche parece que fuera de repente también un hotel, pero la playa. Y es una cosa que te digo que te llena el espíritu, esto que te recarga. Esta vez el policía arquitecto está de vuelta con un nuevo reto, al mismo estilo de la versión peruana de Mejorando la Casa. Hoy se entra su vocación noble y leal, cambiando el rostro del escuadrón de emergencia Sur 1, ubicado en Surquillo. Si antes esta construcción parecía una simple casa, hoy su fachada y sus interiores podrían ser comparados con un hospedaje para turistas. Puede ser un cuarto blanco, pero si tú le pones un detalle, ayuda mucho. ¿Esto no se ve comúnmente en una comisaría? Bueno, no, generalmente no, pero acá sí se está haciendo eso. Yo creo que los policías tienen derecho también a estar en un ambiente agradable. Los policías, este, sí es adecuado porque como les dije, ayuda mucho a fortalecer su espíritu, su, le cambia la actitud. Es importante que tengan buenos ambientes, ¿no? Eso es lo importante. Además de modernas habitaciones, sus oficinas están divididas con vidrio templado. Por fuera faroles iluminan un parque de áreas verdes y en un segundo ingreso estas armaduras compradas en La Cachina le dan un toque ancestral, muy cerca del conocido y bravo Chicago Chico. Como hay una autogestión, generalmente, este, claro, ha habido ahí un ahorro importante, pero más que todo porque la comunidad, los amigos, los empresarios, creen en la Policía Nacional. En el tercer piso, contra el reloj, estos obreros trabajan incansablemente para la gran reinauguración el próximo martes. El detalle que pocos saben es que ellos no son obreros contratados, todos son policías y en vez de ganar dinero en su día libre, ponen el hombro para cambiarle la cara a su comisaría. Estoy sacrificando mi franco para poder darle bienestar a mis compañeros, apoyando en lo que me apasiona, que es la construcción. Al tener este confort, esta calidad de vida, de hecho que los va a predisponer a una mejor actitud al servicio, los va a motivar, los va a levantar su autoestima, van a recuperar valores, buenas costumbres. El proyecto final incluye la construcción de una torre de ocho pisos de alto, un área de entrenamiento y un heliporto preparado ante cualquier eventualidad. Estas fotografías fueron tomadas cuando la dependencia fue adornada en la última Navidad. El cambio ha sido tal que confunde a sus propios vecinos. Me ha sorprendido realmente porque ahora tiene un aspecto de como si fuera un restaurante, incluso, ¿no? Incluso yo pasaba con mi hija y digo, bueno, vamos a entrar a este nuevo restaurante que han abierto, le digo. Y no, no era así, es una comisaría. Y realmente felicito a la persona, al comandante que ha organizado esto. Sus superiores han saludado su esfuerzo por construir más que un mañana soberano y triunfal. Para el general Salvador Iglesias, la idea es que las comisarías de ahora no inspiren temor, sino confianza y seguridad. Hay oficiales, como el caso del comandante Emilio Valverde, que se ha preocupado, puede darle ese toque a este local policial, para que no parezca, pues, un local común y corriente, sino un local que atrae a la vista de la gente. Y acá están sus amigos policías, que están para servirlo, para darle seguridad. Afirma que los nuevos oficiales serán instruidos por el comandante Valverde para que continúen su labor y que estas obras se repliquen. El trabajo continúa y el comandante Ferruzo, que ahora es el nuevo jefe de unidad, tiene el compromiso de continuar con ese trabajo. Yo soy muy agradecido de la institución policial, amo a esta institución y lo mínimo que puede ser un hijo de esta institución es aportar lo que yo, mis conocimientos, mis habilidades, aportar a la Policía Nacional. Como dice su himno, siempre habrá un policía presto a servir. El comandante Valverde es ya un ejemplo a seguir y que deje en alto el nombre de su institución. Felicitaciones y un saludo para Emilio, yo lo conozco, es un tipazo, es un policía de los pies a la cabeza y su trabajo es maravilloso y no solamente lo que él cree y lo que él quiere hacer, sino que sus compañeros lo apoyan. Eso es importante. Que la institución le permita hacer estas cosas. El trabajo en equipo, Fernanda, tan importante. Hoy pasé por ahí, en efecto, parecía un restaurante. Es demasiado bonito cómo se ve. Un saludo muy especial. Gente como usted, necesitamos más en este país. Qué gusto. Pero bueno, la siguiente nota va. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para el comandante Valverde, por favor. Gracias. Comandante, después de haber visto esto, va a tener dos pedidos, tanto del comandante Maguiño como del mayor Garrenzuela, para que les remodelen las comisarías acá en Miraflores. Ya tiene relevo, ya veo, ya veo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay que seguir con esa buena actitud para poder tener espacios adecuados. Uno de los temas que nosotros hicimos en algún momento, como producto del trabajo de la cercanía con los ciudadanos, fue hacer una muestra fotográfica en la comisaría central de aquí de Miraflores. Creo que con lo que hemos visto, más lo que hemos analizado de las cifras, deberíamos de retomar ese tipo de cosas en las dos comisarías. Hacer o prepararnos para una nueva muestra para atraer a los ciudadanos. Es visto que el ciudadano tiene una actitud diferente cuando se siente que la policía es cercana. Y ese es un trabajo que tenemos que realizar y es parte de lo que nos ha traído buenos resultados aquí en Miraflores. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al comandante Maguiño para que nos dé el informe semanal a los que estamos ya acostumbrados. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes de este comité. Invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Para dar cuenta de la producción policial correspondiente a la semana, desde el viernes 11 de agosto al día de ayer, jueves 17, a cargo de la comisaría de Miraflores. Se han realizado dos operativos policiales, 12 dirigidos a vehículos de alta gama y vehículos menores, contando siempre con el apoyo incondicional del serenazgo. Durante la semana hemos tenido tres detenidos en flagrante delito, dos de ellos por conducción en estado de ebriedad y uno por micro comercialización de drogas. Asimismo, se ha logrado la captura de tres personas requisitoriadas, uno por tráfico ilícito de droga, uno por faltas contra la persona y el tercero por conducción en estado de ebriedad. Para dar cuenta, señor alcalde, hemos tenido un evento durante la semana en una discoteca de aquí de Miraflores. Se están realizando las, en coordinación con la de PINCRI Miraflores, se están realizando las investigaciones preliminares. Se cuenta con buenas imágenes de las cámaras de seguridad del distrito. Estamos acopiando la identidad del autor preliminar. Al parecer sería una persona llegada a la discoteca. Queremos descartar si se trata de una persona de seguridad. Estamos también en coordinación con la doctora Celada, que está a cargo de la investigación, realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero a esta persona y poner a buen recaudo la investigación. Eso sería todo por el momento, señor alcalde. Muy bien, con relación a esto último, yo quiero pedirle tanto a la policía como a la fiscalía el máximo rigor con relación a esta discoteca, porque es una discoteca con la que tenemos muchos problemas. Para poner en conocimiento a los miembros del comité, el grupo que tiene la posesión de este inmueble es un grupo que tiene problemas de índole contractual con quienes le han alquilado. Están, ya me dicen los abogados de los propietarios que están próximos a lanzarlos ya, porque no han cumplido con todas las cosas que tendrían que haber cumplido. En lo que es la relación con la municipalidad, estos conductores o esta discoteca, no acatan el horario, que es hasta las 3 de la mañana, y se han ido a Indecopy y han obtenido en Indecopy una resolución diciendo que lo que nosotros hemos hecho ahí es una barrera burocrática que atenta contra su permanencia en el mercado. Entonces, dicho de una manera muy simple, Indecopy lo que ha hecho es darles carta abierta para que funcionen hasta la hora que quieran. Y ahora se lavan las manos y dicen que el tema de la fiscalización es un tema nuestro. Ahora, como quiera que esto es un asunto administrativo, nosotros hemos llevado el caso del tumbado al Poder Judicial. Y también quiero decirles que en las instancias preliminares venimos ganando, pero todavía no se ha cerrado el tema. Con lo cual, se está evidenciando que esto, desde la perspectiva del Poder Judicial, no es una barrera burocrática, y entonces tendrían que acatar un horario como es el que ha establecido la ordenanza de la municipalidad. En ese sentido, les quiero pedir, pues, entonces, a la Policía Nacional y a la Fiscalía que se tenga un trabajo riguroso, porque son personas que están trabajando de manera alejada de la norma, de espaldas a la ley, trayendo gente que no necesariamente contribuye a la tranquilidad de esa zona, y la mejor prueba es lo que ha sucedido en días atrás. Muy bien. No sé si hay algún comentario sobre estos temas, sino le vamos a dar el uso de la palabra al Mayor Barrenzuela, que es el comisario de la Comisaría de San Antonio. Solo para poder ilustrar a los invitados, en la jurisdicción de Miraflores tenemos dos comisarías. Una comisaría que está a cargo del Comandante Maguiño y la otra comisaría que está a cargo del Mayor Barrenzuela, a quien le estamos dando el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del COVISET, señores invitados, tengan ustedes muy buenos días, ciudadanos que nos siguen a través de Miratv. Con relación a la producción de la Comisaría de San Antonio, del 11 al 17 de agosto, hemos realizado con apoyo de personal de serenazgo 11 operativos, hemos tenido 3 detenidos, del igual 2 personas requisitoriadas, los mismos que han sido puestos a disposición de la Policía de Requisitorias. Y entre otras cosas, también continuamos con los operativos de moto lineales, en altas, tanto así como en horas de la noche, también para evitar los llamados arrebatos en arrabio de estudiantes que llegan después de su diarcia y llegan a sus domicilios, a eso de las 23 o 1 de la mañana. No se han presentado hechos que ameriten este tipo de delitos. De igual manera, en la última semana en San Antonio se han presentado algunos casos sobre hurtos de autopartes a vehículos estacionados en las calles. Ya hemos coordinado con serenazgo para aplicar algunas estrategias, tanto es el hecho de que el día de hoy no se han dado ese tipo de hechos, incidiendo más que todo en horas de la madrugada, porque esa es la hora que se vienen dando estos hechos ilícitos. Pero estamos, como le vuelvo a repetir, incidiendo en el patrullaje para evitarlos. De igual manera, continuamos dándole la seguridad del caso a los señores cambistas, ya que en las últimas semanas pasadas también se han dado en otras jurisdicciones asaltos en arrabio de estos señores. No se han dado en la jurisdicción de San Antonio. Y vamos a continuar en el patrullaje para evitarlos que seren. Esto sería todo con relación a la producción de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que alguien le quiera hacer al mayor, al mayor comisario? Si no tenemos preguntas, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Montero, para que él nos pueda dar cuenta de la producción de la Divincri en Miraflores. Antes que nos diga nada, comandante, o que nos diga nada, ¿cómo ya se consiguieron las placas, todo para las unidades? Justo hemos hecho las coordinaciones con el coronel Vega, ya hoy día estamos haciendo eso. y paralelamente también estamos solicitando la dotación de combustible para que ya puedan ponerse lo más rápido posible esos vehículos. No solamente de los dos, sino las motos también, que ya la tenemos ya listas para salir. ¿Quiere decir que ya están las placas? Ya están. Ok, perfecto. Qué bueno, porque es un esfuerzo que ha hecho la municipalidad para poder fortalecer a la Divincri, y lo que queremos es que estas unidades estén en las calles haciendo la labor que tienen que hacer, ¿no? Gracias. Adelante, comandante. Bueno, disculpe, buenos días, señor doctor Muñoz, miembro del COIC, miembros invitados de la mesa, vecino de Miraflores. Bueno, hemos tenido, como ustedes sabrán, bueno, el que habla es jefe no solamente de investigación criminal, no solamente del Instituto de Miraflores, sino también de Lince y San Isidro. Afortunadamente, Miraflores no hemos tenido novedades de importancia, sí, en otros distritos. Estamos trabajando coordinadamente con lo que es el distrito o las comisarías del Distrito de Miraflores, tanto con el comandante Maguiño como el mayor Barrenzuela, y creo que la situación anda bien. Por lo demás, seguimos realizando la diligencia de investigación de conformidad a las carpetas fiscales de ambas fiscalías del Distrito de Miraflores. No tenemos novedades de importancia y sobre lo que ha comentado efectivamente el comandante Maguiño respecto al evento suscitado en la semana, ya estamos haciendo las coordinaciones para poder no solamente en ese local, sino en otros locales, realizar actividades policiales de inteligencia para poder sustentar a algún momento nuestro allanamiento legal en diferentes locales. Eso lo vamos a hacer en transcurso de los próximos días. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario que tenga que ver con lo hecho o dicho por el señor comandante Montero? ¿La relación con la fiscalía todo fluida, con las cosas que... ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. No tenemos entonces ninguna problemática en ese sentido. Lo bueno de estas mesas es que nos permite, como hemos dicho, poder coordinar algo que pueda estar faltando o algo que no esté, digamos, en la línea de lo que la efectividad nos exige, ¿no? Los lunes, lo bueno es la reunión de los lunes que se hace con la fiscalía también. Yo quisiera, a manera muy breve, Augusto, pedirte si tú puedes explicar en qué consiste esta reunión, sobre todo para los invitados que tenemos esta mañana. Bueno, le hemos denominado las reuniones operativas de los días lunes a las cuatro de la tarde, todos los lunes nos reunimos aquí en el consejero de la municipalidad, representante del Ministerio Público de las dos comisarías y de la Divincri y la gerencia de Ciudad Ciudadana con la finalidad de establecer ciertos criterios de coordinación. La municipalidad en este sentido está como moderador a un lado de la fiscalía, a otro lado de la policía y a fin de los problemas que se puedan presentar en el campo operativo tanto de la policía como del Ministerio Público cuando vea alguna situación que no el protocolo no está correcto, ahí lo discutimos, se conversa, se diáloga, se cambian opiniones, ideas y se llegan a conclusiones y se establecen protocolos de trabajo y eso ha facilitado el buen devenir de las intervenciones tanto policiales y las evaluaciones que hace el Ministerio Público con relación a la denuncia fiscal. Eso es básicamente lo que se trata, el objetivo de estas reuniones es establecer sistemas de coordinación y establecer protocolos claros, precisos y concisos en la ejecución del trabajo de la policía y el Ministerio Público. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, sí, por favor, le damos el uso de la palabra. Señor alcalde, buenos días, miembros del comité, vecinos que nos siguen por Miratv. Por especial indicación del director del hospital de emergencia Casimir Ulloa, me pide hacer de su conocimiento que el día 16 de agosto ha ingresado por mesa de partes nueve documentos procedentes del centro de convenciones María Angola, todos con el mismo formato, los nueve documentos son de nueve empresas diferentes que realizan actividades, eventos, desde una feria de novios hasta un concierto musical. Lo que llama la atención es que además de ser todos en el mismo formato, no pone un correo, no es un, no tiene un membrete y lo que indica y más llama la atención es que, lo digo textualmente, agradecemos la atención que nos brindarán para mantener el buen desempeño de la actividad el día del evento atendiendo al pedido de la municipalidad de Miraflores. Entonces, es de sorpresa y de manera aleatoria lo hemos consultado con dos personas del hospital al azar que sugiere para ti este documento. Uno me dijo hay que enviar una ambulancia y el otro me dijo tiene que ir a un equipo de las brigadas. Entonces, al tratarse, en principio el hospital está permanentemente en su máxima capacidad operativa y alerta las 24 horas. Por tratarse de eventos privados, según ley, ellos tienen que tomar las medidas necesarias y en el caso de suscitarse un evento adverso, este documento hace de cuenta para que deberíamos contar, brindarles el apoyo cuando no corresponde. Esa es un poquito la inquietud. Bien, muchas gracias señor Gómez por su intervención. Creo que esto es muy valioso lo que usted nos trae aquí al comité porque nos permite advertir una situación que podría ser una sorpresa y lo pongo en condicional porque tengo la sensación que esto no habría pasado por una autorización municipal o podría no haber pasado por una autorización municipal. A su izquierda tenemos a Sara Santillán que es la responsable de Defensa Civil, es la subgerente de Defensa Civil. Ella tiene una responsabilidad de verificar si estos eventos tienen la calidad para poder seguir adelante o no vamos ahora he pedido también que venga la jefa de fiscalización mientras que usted está hablando va a venir y va a venir también la jefa de comercialización para poder cerrar el círculo y tener eso muy claro de cara a lo que son autorizaciones municipales. Me está pidiendo el uso de la palabra el señor Javier Erken que es de la compañía de bomberos número 28 le vamos a dar el uso de la palabra en breve pero termino diciendo que la coordinación que nosotros hacemos nos permite estar justamente en la línea y no vernos sorprendidos. Ya hemos tenido algunos problemas con este local porque realizan eventos desmedidos por ejemplo hay un foro que tienen ellos de venta de pasajes y la gente se amanece para poder comprar estos pasajes y bueno fuese que se amaneciesen pero se amanecen y van a las calles y hacen cosas que son indebidas etc. entonces vamos nosotros a hacer la coordinación de vida ya la veo Amelia Robles que está entrando Amelia por favor si puedes tomar un ratito asiento y vamos a hacer una coordinación apenas termine la reunión contigo señor Javier Erken tiene usted el uso de la palabra señor alcalde buenos días buenos días a todos los miembros y a los vecinos este tema que ha comentado el doctor yo lo escalé de alguna manera hace unos meses con la doctora Santillán la arquitecta perdón debido a que nosotros en la compañía de bomberos nos llega el mismo documento del referido hotel o del centro de convenciones haciendo la misma indicación de que van a hacer un evento con tantas personas tal fecha y yo ya había detectado porque me llegan los documentos y los iba leyendo es que es el mismo formato efectivamente inclusive el número de teléfono que ponían como contacto yo les llamé la atención al María Angola eran distintos nombres y era el mismo número de teléfono y contestaba una misma persona ok y si observa bien el doctor el documento la firma es una firma fraguada y se lo mostré a la doctora Santillán porque si yo me llamo Javier Erken la firma es J. Erken o Javier Erken con la misma letra y si el señor del costado o el siguiente documento es Carlos Pérez la firma es C. Pérez y todas las firmas son iguales o sea no firman realmente la persona responsable de la empresa y creo que esto hace referencia a tratar de de alguna manera cumplir con lo que la ley pide de comunicar a los bomberos o comunicar a la PNP o comunicar al hospital del distrito para que puedan pasar un tema de fiscalización eso ya lo tiene hace algunos meses la doctora la arquitecta muy bien muchas gracias mientras que estamos hablando y ya veo que en sala está también Gloria Corbacho que es la gerenta de autorizaciones y control urbano que dicho sepaso Gloria muy buenas tus declaraciones leídas esta mañana en el comercio precisas claras y con la firmeza del caso frente a situaciones como las que algunas discotecas quieren tener y el poco la poca sensibilidad de algunas instituciones como la institución que está involucrada ahí no voy a decir el nombre muy bien me interesa que podamos entonces tener muy claro esto para poder actuar Sara Santillán ya tiene también claro desde la perspectiva de defensa civil Amelia Robles que ha llegado también se ha puesto un poco y al tanto me parece que Enrique Pasano le ha contado el tema Gloria que ha llegado también sabe y nos estamos refiriendo solo con una suerte de resumen nos estamos refiriendo a una serie de actividades que va a tener el Mariangola que son actividades que van desde una feria hasta una situación de un concierto además que es un concierto entiendo yo por lo que me han dicho de un grupo de antaño de esos que va a jalar gente muchísima gente entonces hay que tener cuidado y hay que ver que las cosas se hagan con arreglo a la norma si cumplen se les va a dar todas las facilidades si no cumplen la municipalidad no va a dar ni una autorización ¿de acuerdo? eso que quede muy claro entonces señor Gamarra usted es un invitado adelante señor alcalde especial reconocimiento a la gestión que usted viene liderando distinguidos ciudadanos aquí presentes es muy lamentable lo que ha sucedido en Barcelona el señor presidente Mariano Rajoy ha pedido unidad institucional y por qué hablo de Barcelona porque lamentablemente acá también se han vivido esos hechos tan críticos como lo sucedió en Tarata se cumplió hace poco el 25 aniversario ¿a qué quiero referirme? el delincuente común y el delincuente terrorista tiene presente cuatro factores para hacer el acto delictivo primero definen los dos o tres lugares donde quieren realizar el atentado o el hecho delictivo lo segundo obtienen todo tipo de información lo tercero definen el factor sorpresa y lo cuarto emplean la agresión la violencia entonces nosotros como ciudadanos nos decimos están organizados sin embargo en estos cuatro factores están las respuestas en todo momento el delincuente debe reconocer que el distrito de Miraflores y los distritos de nuestras ciudades acá en Lima están organizados están comunicados realizan estos consejos tan significativos como lo que ustedes el día de hoy están desarrollando pero principalmente el delincuente debe decir constantemente están rompiendo esquemas porque el delincuente rompe esquemas lo que ha sucedido en Barcelona es que ha sido sorprendida la ciudad entonces como director asociado del instituto YPEGEN me siento honrado por esta invitación señor alcalde pero queremos dejar un nuevo razonamiento ya no debemos hablar de seguridad ciudadana debemos hablar de seguridad y ciudadanía comprendan ustedes lo importante que considerar una sola palabra para darle un nuevo valor en complemento a todas las estrategias que viene desarrollando el gobierno central regional municipal como también el que lidera acá la municipalidad de Miraflores es necesario comprometerla identificación y participación de nuestra ciudadanía en el momento que comencemos a hablar de ciudadanía con más valor pues el ciudadano va a participar es la semilla que queremos dejar en esta reunión nosotros desde YPEGEN hace seis meses llegamos a las conclusiones que urge promover ciudadanía y estamos promoviendo el foro que se llama Ciudadano Peruano 2021 todos estamos preparándonos para el bicentenario importante las actividades culturales artísticas pero también es importante apostar por cultura de esta forma vamos a lograr todos los objetivos que tenemos trazados muchas gracias señor alcalde la gracias a usted señor Gamarra por su intervención y le vamos a ofrecer el uso de la palabra al señor Mufarech que también es invitado si quisiera decir algo ya para irnos despidiendo si señor alcalde y miembro del comité de seguridad ciudadana agradecido por la atención de permitirme asistir yo he tenido una activa participación siempre en esto como en formación yo fui fundador del consejo nacional de seguridad ciudadana como el primer presidente de la región designado por el presidente Toledo y yo he trabajado todos los meses en el ministerio del interior pero felicito alcalde la convocatoria porque en esas reuniones que yo iba nunca estuvo el presidente de la corte nunca estuvo el fiscal nunca estuvo ministro solamente el ministro del interior y el director de la policía y otro policía maestro general pero la importancia de esto yo estoy en Huacho he sido presidente de la región ahora soy consejero y estoy postulando a la alcaldía es que tampoco funciona en Huacho esto no va el gobernador o no va el alcalde o no van las instituciones públicas acá veo casi todos están acá entonces cuando existe un interés realmente de resolver por eso ustedes han sido premiados y por eso tienen el éxito de ser uno de los mejores distritos en seguridad ciudadana cosa que felicito y si estoy acá es porque quiero aprender de ustedes al margen de lo que yo he sido y también he sido congresista es que mi provincia es una de las más abandonadas la construcción civil es un asalto permanente los robos por la calle el tráfico de drogas la violación casi invivible la situación la policía hace mucho pero lo que acabo de ver del comandante que le pediría si me da un CD es realmente eso los valores morales el ejemplo y la calidad de vida si ustedes vieran cómo vive un policía allá o con qué comunidades trabaja un serenazo es imposible poder avanzar entonces la gente policía no tiene ánimo el serenazo a veces usa los vehículos para mudanza para negocios y estamos pues un poco desguarnecido entonces yo creo que en este ocho o nueve meses que se vienen de trabajo político asistiré el máximo de veces que pueda aprender de ustedes felicitarlos y he conversado con algunos antes para cualquier información que me puedan dar y poderla aplicar también allá no creo tener la suerte de ganar un premio como el alcalde pero hacer algo y agradecer al alcalde a todos ustedes muchas gracias también por sus palabras un tema que es importante comandante Valverle le va a dar su CD y su tarjeta de arquitecto también es importante decía que hay que tener voluntad política y sobre la base de la voluntad política se construyen todas las otras cosas hace unos días atrás en un desayuno de trabajo donde coincidimos con el señor Gamarra había un representante de Puno que también ha sido un poco la misma crítica que ha sido hecha por el señor Mufarech y yo decía en ese momento teníamos 314 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana yo me preguntaba porque lo que decía este señor de Puno era que nunca veían a las autoridades y que por ende no había casi una convocatoria para que se reúnan en los distintos comités entonces yo me preguntaba si cuántas reuniones de las 314 había estado yo acá y por lo menos eran 300 algunas en estos 7 años algunas veces no he estado porque he estado de viaje o atendiendo alguna otra situación que era de urgencia pero creería que por lo menos 300 y ahora 301 como la de hoy he estado participando y cuando no estoy está el equipo y lo importante es el seguimiento y todos y cada uno de los miembros que están acá son parte de ese equipo y eso es lo más importante y yo trato de involucrarme y de conocer cómo están trabajando las distintas dependencias que forman parte de esta de este CODISEC y yo tengo una frase que creo es un poco el resumen de mi filosofía en el Perú no sobra nadie en el Perú todos somos indispensables todos podemos aportar todos tenemos la capacidad de dar y aquí en este comité tampoco sobra nadie por ende todos tienen muchas cosas que dar todos son valiosos todos tienen una perspectiva no siempre vamos a coincidir en las perspectivas porque somos seres humanos diversos pero desde esa posición lo que siempre buscamos es tener estos puentes a nosotros nos gusta construir puentes que se ha dicho no solamente físicos sino también construir puentes institucionales y eso es lo más valioso para cualquier nivel de gobierno como les dije y para no faltar a mi palabra ya nos hemos excedido nos hemos pasado un poquito de las nueve vamos a levantar la sesión hoy día agradecemos la presencia de los invitados y de todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana de los miembros de los miembros de los miembros